Es hora, es hora de compartirles a todos y a todos ustedes este bellísimo cuadro navideño con algunas canciones también típicas de Réunica Internacional sobre la Santanera muy alusivas a esta época navideña de año nuevo de Réunos Magos así que estamos preparando a todos y cada uno de ustedes con las correntitas para que nos acompañen precisamente en este bellísimo cuadro esta campana navideña así que vamos a escuchar con las correntitas que nos ayuden a cantar esto se llama ¡Ya viene! ¡Ya viene Navidad! 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 Se acercan, se acercan, tengo felicidad Ya soy de los hanes que vienen a bailar Hoy en el mundo estuvieras, meatriza con más Ya soy de los hanes que vienen a bailar Hoy en el mundo estuvieras, me cavity con más Ya viene, ya viene, ya viene la g Church Se acercan, se acercan, tengo felicidad Ya viene, ya viene, tengoeten la gtar Se acercan, se acercan, que felicidad A todos los niñitos que se poten vivir Un regalo de reggae que llegó el día 6 A todos los niñitos que se poten vivir Un regalo de reggae que llegó el día 7 La Peña 4 no quiere ganar Se acercan, se acercan, que felicidad Ya viene, ya viene, ya viene la cara Se acercan, se acercan, que felicidad De toda su deseo se encuentra el amor A todos los trans industrielos que se encuentra el corazón De toda su deseo se encuentra el corazón Bailando este merengue, su rito del dolor Ya quiere, ya quiere, ya quiere la vida Y se acercan, se acercan, tiene felicidad Ya quiere, ya quiere, ya quiere la vida Y se acercan, se acercan, queda felicidad Antes del año nuevo, llega la vida A mi se acercan, se acercan, queda felicidad Antes del año nuevo, llega la vida A mi se acercan, se acercan, queda felicidad Ya quiere, ya quiere, ya quiere la vida Y se acercan, se acercan, queda felicidad Ya quiere, ya quiere, ya quiere la vida Y se acercan, se acercan, queda felicidad Campanas de alegría, campanas de amor, y siempre somos a la hija Campanas de alegría, campanas de amor, y siempre somos a la hija ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!